evento aquí en la unión están haciendo de vergués y aquí venimos el yo la idea de vergués el canal que daba la perlita más 10 días más en la unión 10 días más también en la unión ¿cuál? no, 6 días ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.